Música Si, si, lo has hecho perfecto va a pasar pelado Música ¿Habrido que le da a que le da? ¿Tú vas a dar? No, no... vamos a dar también pino Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video